Una nueva edición de Mercado Concentrador es este sábado 11 y domingo 12 de 14 a 20 horas en el Cochucho Vargas, un lugar tradicional que la gente ya conoce, ya viene, va a haber frutas, verduras, carnes. La idea del Intendente es, en estos tiempos difíciles, bajar los costos y bajar el acceso a la alimentación y, en este caso, una nueva edición del Mercado Concentrador y una reedición del Mercado Concentrador, porque van a encontrar muchos más productos. Pudimos bajar un montón los porcentajes, la tarjeta Masu también va a estar presente para que, junto con la baja de los precios de los alimentos, puedan también acceder a la feria, porque estamos haciendo en conjunto la feria, con políticas sociales y la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Así que los esperamos el sábado 11 y el domingo 12. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque el Intendente Walter Woto nos pide, es lo más urgente y lo más prioritario, que es que tenga un plato de comida todo el vecino y vecina de Ushuaia. Y también invitamos a Río Grande y a Tolwin, que si están por la ciudad, se acerquen. Van a encontrar productos, la verdad que con el 50% más barato en carnes, casi el 60% más barato en frutas y verduras, así que tienen que aprovechar. Venir temprano, porque hay cola de vecinos y vecinas desde temprano, así que 14 horas los esperamos el sábado, 14 horas los esperamos el domingo, para que den un paseo, compren y aprovechen estas ofertas que son inigualables en la ciudad. Consultarles si esta edición se realizará solamente en los principios de cada uno de los meses del año, o si podremos ver otra edición del mercado concentrador a mitad de mes. Sí, la idea es conservar, esta es una fecha clave, porque la mayoría de los empleados estatales han cobrado, la mayoría de los empleados públicos y privados han cobrado, así que es clave la fecha. La idea, y para eso el intendente está insistente y con una idea clara de lo que quiere, es poder llegar a un mercado concentrador todos los fines de semana. Ese es el objetivo que se puso en la cabeza, para eso nos encomendó a nosotros trabajar, y en ese objetivo estamos, así que el objetivo final, y que va a ser muy pronto, es que cada fin de semana haya un mercado concentrador, para que la gente pueda acceder a productos. En estos tiempos muy difíciles, donde escasea el dinero, es muy bueno que la municipalidad y el estado municipal estén presentes para ayudar a los vecinos y vecinas, y que sea un puente de acceso a calidad de vida. Gracias por ver el video.